Queridos hermanos en el Señor, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él, a través de la promesa de la oración que nos ha dejado nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a poner en las manos de nuestro Padre, en el nombre de Jesús, nuestra gratitud, nuestra necesidad, nuestro pecado, confiando en que nos escucha, confiando en que prometió ayudarnos, cuando el cansancio a lo largo del camino nos robara las fuerzas y el deseo de seguir. Hoy, con esa confianza en el Señor Dios Todopoderoso, que nos ama, vamos a dejar ante Él nuestra necesidad, nuestro arrepentimiento, y todas las necesidades de nuestra familia y del mundo entero. vamos a compartir hermanos estas oraciones, le pedimos en el nombre de Jesús, para que seamos muchos, que podamos y tengamos la oportunidad de hablar con Dios, porque eso es la oración. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Padre nuestro, gracias por este día que ahora termina. en tus manos Señor, entrego toda mi carga, en tus manos Señor, colocamos cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias, oh amado Dios, por ese amor con el que Tú nos amas, por esa misericordia con la que das, aunque no merecemos Señor. Dios mío Todopoderoso, te alabo, te bendigo, y te doy las gracias por todos Tus favores. por el amor que nos das día a día, por la oportunidad de haber nacido en este mundo y de saber que eres nuestro Padre y que nos amas. Aquí estoy mi Dios, después de este día, con Sus buenas y con Sus malos momentos, situaciones que nos han causado alegría, situaciones que no han sido tan buenas Señor, situaciones que aún tenemos que resolver y que contamos con Tu ayuda. gracias queremos darte por cada momento en el que Tú nos tiendes esa mano de Padre, esa mano de buen amigo, de buen pastor. Ante Ti, oh Dios, me confieso, pecador, Tú que ves mi corazón Señor, conoces mi debilidad, conoces Señor mi mal genio, mi poca paciencia, mi poca consideración con aquel que quizás tiene menos talento para reaccionar, para trabajar, para responder. Perdón Dios cuando me he sentido superior a otros. Perdón Dios cuando no he dado una palabra de aliento al que llora y al que sufre. Perdón Dios cuando he faltado a mi palabra contigo y a mi palabra con mi prójimo. Perdón cuando he traicionado especialmente a la gente que me ama, a la gente que me guarda fidelidad y respeto Señor. Tú sabes, oh Dios, que mi corazón está arrepentido y quiero pedirte perdón por todos los males que haya podido causar durante este día. ¿Sabes que me siento mal, Señor, después de ofender, después de pecar? Y cuento, Dios, con tu auxilio para que en los próximos días yo pueda ser distinto. No quiero defraudarte nuevamente, no quiero pecar a mi Dios. sé que he ayudado por tu divina gracia. Podré alcanzarlo, Señor, porque bien sabes que solo no he podido. Padre, aquí estamos en el nombre de Jesús según su promesa. Postrados ante tu divina majestad de Dios y Señor, en el nombre de Jesús a quien aquí a nuestro lado recibimos y en su presencia nos gozamos. Oh Dios amado, he aquí una noche más en la que me refugio en tu amor y en la alegría, Señor, de saber que me escuchas, de saber que no te vas a negar a mi oración y que me vas a escuchar. Y quiero, me gustaría darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti ahora. Jesús, que tu sola presencia, Señor, inunde mi vida. Que tu sola presencia, Señor, en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma y en mi corazón haga grandes milagros. Transforma, Señor, mi mal carácter. Transforma, oh Dios, mi intolerancia. Transforma, Señor, mi amargura. Transforma, Señor, ese desprecio que guardo hacia mi prójimo. te ruego, amado Dios, por favor, te pido que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que me alejan de ti, que me restringen ese poder seguir conociéndote, el poder gozarme en tu presencia, el poder agradarte. ayúdame tú, oh Dios, porque yo quiero poder agradarte. Yo quiero, amado Dios, poder hacer tu voluntad. Y aunque no he podido, Señor, seguiré perseverando en la oración, clamando tu ayuda, clamando tu auxilio, tu favor, para que me permitas, oh Dios, vivir mi vida según tu santa y divina voluntad, para que me liberes de toda perversidad que me confunde y me acecha para hacerme caer en desgracia y apartarme de ti y apartándome de ti, apartándome de tu favor y de la salvación eterna prometida por Jesús. Padre, por la sangre derramada por nuestro Señor Jesús, pido que me eleves de mis falsedades y de mis pretensiones absurdas que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos, de actitudes fingidas. Te pido también que me lleves de tu mano que puedas asistirme en los favores que clamo y que me ayudes en lo que tú sabes que más necesito y si pido lo que no debo mi Dios, yo te ruego concédeme según tu voluntad porque tú sí que sabes lo que más me conviene y dale paz a mi corazón para aceptar y entender las cosas que no me convienen no permitas que siga equivocado. Aparta de mí toda falsa ilusión, todo capricho, aparta, mi Dios, toda tentación de pecar. Líbrame tú del mal, amado Padre, y hazme digno de tu amor. Pon en mí un corazón puro como el de Jesús. Yo creo que tú puedes, Señor, si tú quieres, tú puedes transformarme y hacerme bueno, noble, fiel, sincero. Siervo tuyo, mi Dios, para servirte, sirviendo a mi prójimo que es tu pueblo. Padre, porque sé que eres un mar insondable de misericordia. Me acerco a ti que eres la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura mis fuerzas, restaura mi vida, mi valor y mi dicha en tus manos la pongo para que de esta forma pueda pasar cada día disfrutando de las bendiciones que llegan de ti que nos das a cada instante y pueda estar contento con todo lo que contemplo como la eterna verdad. ilumina mi pensamiento y mi mente para que cualquier mentira que me acecha por la fuerza de tu santo espíritu la parte de mi mente. No quiero equivocarme más, oh Dios. no hay nada en mí que pueda prevalecer para siempre solo tú todo lo negativo que encuentre en esta vida no tiene que prevalecer para nada en mi corazón a ti Señor me entrego en cuerpo y alma y abro mi corazón para que tú penetres para que tú limpies y saques de mi mente y de mi corazón toda falsedad toda ilusión toda confusión toda amargura y toda soberbia Señor que me aparta de ti. Oh Padre bendito en el nombre de Jesús te ruego que el Espíritu Santo ilumine mis pensamientos que el Espíritu Santo en mí derrame sus siete dones y dame el discernimiento oh Dios para no ser confundido dame la prudencia y la sabiduría para saber comprender lo bueno y poder distinguirlo de lo malo dame el valor y la fortaleza para apartarme de lo que no me conviene oh Dios que mis caprichos hoy queden en tus manos y limpies mi mente y mi corazón de toda vanidad de todo mal pensamiento y de todo impuro deseo Dios mío ruego Señor me des la mano de nuestro Señor Jesucristo para que me levante para que me acaricie en los momentos del día especialmente en esos momentos que parece que todo lo pierdo en esos momentos en los que siento que ya no puedo Dios tú conoces cada instante de mi vida y sabes lo que estoy atravesando en este momento y conoces mis sueños y mis anhelos y sé que tú eres que el único que puede darme las fuerzas para levantarme para elevarme y sobre todo la vista para poder mirarte la sabiduría para poder comprender que tu voluntad es perfecta y que tu voluntad es la que me conviene no quiero oh amado Dios que se haga en mí como quiero yo sino como quieres tú yo te lo pido a ti mi Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Trinidad Santa mi Dios mi Señor Jesús Hijo de Dios el Altísimo tú que nos enseñaste y nos diste a conocer la voluntad de nuestro Padre y a través de ti le conocemos a Él Jesús yo te ruego Señor tú que eres camino verdad y vida perdona perdona mis pecados porque anhelo poder agradarte porque te amo Jesús y te necesito te necesito cada instante de mi vida no quiero caminar sin ti no quiero seguir caminando equivocado estoy cansado mi Dios de equivocarme estoy apenado contigo mi Dios por querer hacer las cosas a mi manera oh Jesús amado hijo de Dios cubre con tu manto a mi familia mi hogar mi empleo mis sueños mis proyectos y a todos mis amigos y a todos aquellos que me encontraré a lo largo de mi caminar cubre Señor mi cuerpo y mi alma y dame las fuerzas y la salud para perseverar con dignidad hazme un discípulo tuyo oh Dios que yo sea un portador de tu palabra y de tu voluntad con mis actos con mi palabra que yo pueda predicar el evangelio con mi diario vivir amando perdonando ayudando al que necesita y llevando tu verdad al mundo sin miedo sin avergonzarme oh Dios porque no quiero que tú te avergüences de mí allá delante de nuestro Padre Señor Jesús bien sé que a ti no puedo negarte y bien sabes que me desespero porque las cosas no salen como yo quiero y te pido perdón te pido perdón cuando me enojo contigo y cuando te hablo indebidamente por mi frustración oh Dios por mi poca fe por mi poco amor oh Dios Jesús ven así como tocaste al leproso hoy tócame y sáname sáname de cuerpo y sáname de alma te pido Jesús que me des la sabiduría la esperanza la paciencia y el amor que necesito para ser digno de tu amor y que me ayudes en todo lo que realice y me des perfección al caminar en mi vida de tu mano porque solo tú eres perfecto porque solo tú eres quien a su tiempo hace crecer todo proyecto obra relación sueños Jesús Dios mío y Señor mío líbrame hoy a mí y a mi familia de los lobos vestidos de ovejas del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad protégenos de la hipocresía de la mentira y de la gente falsa que nos rodea líbranos de los traidores líbranos de los envidiosos líbranos de aquellos que acechan nuestro cuerpo y nuestra alma con la magia negra trabajando con los demonios de Satanás gracias Señor por darme un día más de vida gracias porque tú me permites creer gracias porque tú bendices a mi familia y porque tú estás en este momento Señor derramándote sobre cada uno de mis hermanos que ahora en este instante están postrados ante ti hablando contigo escúchales escucha su gratitud escucha su arrepentimiento escucha su pena Señor mira el dolor de su corazón y mira el deseo en su corazón por ser mejores según tu voluntad alientanos alientanos con la fuerza de tu espíritu para poder imitarte Jesús yo te doy gracias por cada momento en que me permites recordarme de ti y saber que estás allí para guiarme y ayudarme gracias porque me permites creer que tú me has hecho y me has dado vida con un soplo de tu aliento quiero una vez más darte gracias por la vida por la salud por la familia por el hogar por el empleo por mi pan de cada día por las bendiciones que aunque no las veo al menos no todas sé que son muchas y te doy gracias gracias por tu misericordia Señor y gracias porque puedes perdonar a pesar de nuestra maldad y no guardas rencor Señor perdona sin condición gloria a ti Jesús bendice a mis amigos penetra sus corazones y llénalos de tu amor y que tu paz se derrame sobre ellos que los que no creen hoy puedan tener la oportunidad de conocerte de sentirte de gozarte en tu presencia de poder sentirte allí a su lado Señor úngelo con la fuerza de tu santo espíritu con tu presencia viva Señor tócalo 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 padre te ruego que podamos cada uno de nosotros sentirte y gozarnos en tu divinidad bendice a los que me desprecian bendice a los que me han traicionado bendice a los que me han calumniado bendice Señor a los que me han apuntado especialmente a los que quiero y que me han señalado y que no me hablan y que me desprecian padre por ellos doblo rodilla porque tú puedes tocar sus corazones y puedes liberarlo de esa dureza y de esos demonios que acechan su salvación y su paz y estoy seguro mi Dios que ellos también necesitan de ti te ruego Señor por aquellos que sufren y te pido padre paz para el mundo entero te agradezco Jesús por toda esa gente que dejaste en mi vida gracias especialmente por mis seres amados que hoy físicamente no están aquí y que me enseñaron a conocerte que me enseñaron valores que me enseñaron a amar que extraño Señor recibelos en tu reino Dios perdona sus pecados y que a tu lado puedan vivir eternamente y que allá oh Dios por tu inmensa bondad nos esperen para que un día ese día en que tú nos llames podamos reencontrarnos gracias porque toda esa gente que dejaste en mi vida que me amó y me dio felicidad sé que hoy gozan de ese reino maravilloso gracias por los que aquí en la tierra me acompañan y me apoyan y me quieren gracias gracias por aquellos que están atentos y que tienen una palabra y un detalle de amor en esos momentos especialmente difíciles yo te pido por ellos por sus necesidades guíales guíanos y muéstranos el camino correcto y danos la luz que necesitamos para que nuestro pie no tropiece ese señor en las piedras del camino y si tropezase tú me tiendas tu mano y me levantes esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confío en quien espero a quien amo tú tú que me libras del perverso maligno tú que me libras de las enfermedades y de toda pesta destructora eme aquí ante ti tú mi escudo tú mi verdad no tengo temor porque confío en tu poder y nada ni nadie señor podrá acercarme porque tú me acompañas nada ni nadie podrá levantar contra mi falso testimonio porque tú me defiendes ni la pestilencia que anda en la oscuridad ni la mortandad que en medio del día destruya porque tú eres mi fuerza y mi Dios padre mi señor ayúdame a recordar que tu amor es inmensamente grande y que tu misericordia sobrepasa las miserias de todos tus hijos de la tierra yo quiero que sepas mi Dios que verdaderamente quiero poder conocerte cada día un poco más tú eres la luz de mi vida esa luz que ilumina mis pensamientos y mi camino esa luz que nunca te apagas y siempre me das la oportunidad de un nuevo amanecer hoy quiero recomenzar contigo mi señor Jesús amado hijo de Dios y señor mío el altísimo en tus manos pongo mi vida mis metas y mis ilusiones guíame hoy y siempre llena mis días de bendiciones y aléjame de todo mal señor Dios tú sabes lo que vivo lo que me preocupa lo que siento lo que pienso lo que me falta y lo que deseo tú bien conoces cuando lloro cuando la soledad me agobia cuando río cuando la alegría desborda y cuando la tristeza señor me arranca la esperanza contigo quiero caminar bajo tu manto quiero vivir cuídame protégeme anímame a seguir adelante y acompáñame en este destierro señor en tus benditas manos oh padre bendito dejo mis ilusiones mis problemas mis necesidades mis angustias mi enfermedad mi tristeza mi soledad porque tú tú has prometido señor ayuda y yo creo en tu palabra que es eterna y porque sé que tú sí que sabes lo que es mejor para mí por eso señor digo una vez más hágase en mí tu voluntad gracias mi Dios por los momentos buenos y también por los difíciles y gracias porque sé que a pesar de mi desacuerdo y en contra de mis deseos has apartado de mi lado todo lo que no me conviene y al pasar del tiempo lo he podido comprender gracias por los que me quieren y también por los que no por todo lo bueno que tengo y por lo que está por venir por los errores cometidos te pido una vez más perdón pero sobre todo te doy gracias por estar siempre a mi lado gracias por tu amor gracias por tu comprensión amadísimo Jesús cuando me falten fuerzas fortaléceme cuando tenga dudas aumenta mi fe cuando esté triste ven y consuélame y abrázame cuando me equivoque Señor ayúdame a rectificar y guíame por el camino correcto cuando te falle perdóname y enséñame a hacerte fiel cuando sientas soledad abrázame cuando clame a ti escúchame cuando sienta intranquilidad dame paz cuando busque tu presencia lléname con tu santo espíritu y permíteme poder corresponder a tu amor Amado Señor hoy voy dispuesto a realizar las cosas como me has enseñado con entusiasmo sin palabras negativas sin enojo con plena confianza en tu omnipotencia de Padre bueno Dios Todopoderoso mi Señor y mi amigo y con la paz que solo tú pones en mi corazón te pido Dios que donde vaya y todo lo que hagas sea con tu bendición apártame de todo mal al igual que a mi familia y defiéndenos en la batalla Dios cada día que pasa necesito más de ti yo te encomiendo Señor en esta noche mi cuerpo y mi alma defiéndelos y protégelos y regálame mañana un día lleno de ti donde tú seas mi guía mi protector esa luz que ilumina y ese Padre que abraza y que da fuerzas Dios te alabo te bendigo te doy gracias y en el nombre de Jesús te entrego lo que soy cuerpo, alma, mente y corazón haz de mí lo que tú quieras y por todo lo que hagas en mí yo Señor te doy gracias ahora me despido Señor confiando en tu amor defiéndenos y bendícenos suplicamos en el nombre tuyo Dios y Señor nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén